¡Hola, gentes! ¿Qué tal os encontráis hoy? ¿Sabéis? Constantemente estamos viviendo emociones. Cada vez que ocurre algo a nuestro alrededor, cada vez que alguien habla o se relaciona con nosotros, sentimos un montón de emociones. Pero, ¿sabéis cuántas emociones existen? ¿Hay emociones buenas o malas? ¿O cómo podemos gestionarlas? Prestad atención a las indicaciones de vuestros superagentes que os enseñarán a conocer y gestionar vuestras emociones y las de los demás. ¡Gracias!